Hola, bienvenidos a mi canal una vez más, en esta ocasión vengo con un review de la cafetera Nescafé Dolce Gusto en esta ocasión me he comprado este tipo de cafetera porque como sabéis está el otro modelo que tiene esto de aquí atrás como haciendo una barriguita de agua pero como mi cocina veis tampoco es que sea muy grande, que el mármol no es muy grande entonces digo me va a quedar muy salido al de al lado de la sandwichera y ya no me gustaba me quedaría la cafetera por aquí en medio así, como quería que quedara conjuntado y a la misma altura pues me pillé esta, que está muy bien porque esto de aquí atrás es todo plano entonces te ocupa muy poco lugar, veis, aquí es donde se guardaría el agua que se saca por aquí atrás haces así y se saca, luego se va a meter y la verdad que cabe un montón de agua pues voy a explicar un poquito como va, la verdad que va muy bien y súper sencilla viene con estas cápsulas, te viene así de regalo y luego ya me compré más este es el cortado, descafinado, es el que para mí más me gusta, la verdad es muy rico este café y el precio de las cápsulas no llega a 5 euros y te vienen 16 pero hay un montón de modelos, espresso, cappuccino, cortado, maravico, de Nesty y bueno, un montón de cápsulas bueno, pues como funciona la máquina se abriría esto de aquí y aquí pues sacarías la pastilla veis, es muy fácil tú pones esta otra pastilla y la vuelves a meter y apretas boca abajo esto me gusta mucho de esta máquina porque va muy bien en la otra que os digo que tenía la barriguita, esto como que cuesta moverlo, sabes, es más duro entonces este modelo de Nescafé me gusta mucho además lo hay en negro y lo hay en rojo luego, comprobar que hay agua, por ahora tenemos agua y sería apretar aquí al botoncito ya veréis que tarda súper poco ahora está en rojo cuando se ponga en verde, pues ya podemos hacernos nuestro café tarda súper poco yo lo estoy grabando en tiempo real y ya veréis que en un momento se pone verde súper rápido y enseguida te sale agua súper calentita incluso puedes hacer infusiones porque veis aquí tiene rojo y verde entonces aquí salía caliente si tú quieres hacer una infusión, pues la pones aquí y sería agua natural o si incluso lo quieres agua, pues no pones pastilla, lo pones en rojo y te sale el agua veis, ya se ha puesto para calentar pones aquí esto de aquí es regulable, esto se quita así así ves, esto se saca y esto es regulable, lo puedes poner más alto o menos alto ves y pero también lo puedes poner por aquí abajo si lo quieres más bajo o más alto yo ahora lo tengo puesto alto si lo quieres más bajo pues para vasos más altos tendrían más espacio pero como esto es pequeñito pues lo pongo aquí ves, ahora me iría aquí y saldría el café lo bueno que tú puedes hacerte todo el café que quieras si yo quiero un vaso más grande con más tiempo como esto tú lo paras cuando tú quieras si yo lo quiero parar, lo paro ahora y si lo quiero dejar más tiempo, lo dejo más tiempo ahora ya lo paro porque se tira un ratillo sacando un poquito más y así hasta que deja de gotear y tienes un café riquísimo y me gusta mucho esto de que no tenga medida porque tú puedes dejarlo más tiempo pues si yo hubiese querido una taza súper grande pues me tiro echando, echando ahí hasta que, hasta hacer la taza grande hasta que ya veas que ya no queda más pastillita que va saliendo agua pero vamos que está muy bien poder poner tú la medida que quieras y cuando tú quieras parar pues paras y ya está y aquí saldría el café mirad que pasada salió con un montón de espuma está riquísimo huele genial que pena que no lo podáis oler y mirad que pinta tiene el café está buenísimo como a mí este del cartado me encanta y luego ya está pues sería apagarlo yo siempre recomiendo vaciar la pastillita cuando termináis que ahora la tiro por aquí lo voy a poner aquí luego pues eso si queréis limpiar esto y tal dejarlo limpito y ya está ya se quedaría apagada nuestra máquina y como podéis ver es súper fácil de hacerse un café súper sencillo no tiene más a mí me costó 45 euros en Conforama estaba su precio a 90 pero si comprabas tres paquetes de cápsulas había una oferta que se te quedaba 45 en Conforama la verdad que está genial por este precio y ahora yo pues disfrutaré cada día de mis cafés en mi casita pues nada espero que os haya gustado que os haya dado ganas de comprarlo en la cafetera porque la verdad que está súper bien es súper sencillita y yo os la aconsejo muy mucho pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar ahí y os quiere la cookie adiós y